Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Verblen. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, vamos a recordar que estos dos primeros minutos de la clase, pues, están reservados, como ya sabéis, a aquellos alumnos que tienen cuenta premium, ¿no? Y son ellos los que desde ya pueden participar de las clases, ¿no? Si tienen hecha una reserva, ¿no? Si quieren. Y, bueno, y para los demás, pues, creo que es recomendable para los que queráis participar, pues, con nosotros en las clases para hacernos llegar vuestras dudas, vuestras consultas y, bueno, y todo aquello que os parezca bien preguntar acerca del aprendizaje del español, ¿no? Y acerca de las clases que estemos viendo. Muy bien, pues, dicho esto, vamos a pasar a hablar ya un poco de la clase que tenemos ahora a continuación. Va a ser una clase de nivel intermedio, una clase de lectura. Primero vamos a leer unas preguntas previas para conocer, pues, un poco acerca del tema que vamos a ver. Y, bueno, y luego vamos a leer un artículo sobre Salvador Allende. No sé si alguno conoceréis quién fue este hombre, quién fue este político. Y una vez que leamos el artículo, que, bueno, que conozcamos un poco más a este personaje, a este hombre, pues, lo que haremos será leer unos ejercicios de comprensión lectora acerca del texto y también, pues, haremos otros ejercicios de asimilación de vocabulario. Y, bueno, y espero que os guste el artículo, que entréis, que participéis de la clase y disfrutar de un artículo que creo que es muy interesante, ¿no? Para conocer, para conocer el personaje. Es un hombre, bueno, que tuvo mucha repercusión repercusión en la política latinoamericana y espero que os guste. Vale, voy a saludar ya a BJ. Hola, BJ, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Puedo oírme? ¿Sí? ¿Puedo oírme? Bien, bien. ¿Esteth, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. BJ. Sí. ¿Qué tal por Melbourne? Por Melbourne, ah, recuerda. Muy bien. Hace buen día, hace 20 grados. Es un día en que no tenemos que trabajar. Es un feir día, ¿se dice? Sí, un día de fiesta, ¿no? Un día de fiesta, sí, sí. Día libre, día de fiesta. Día libre, sí. Bueno, pero... Es porque se llama Enzecta, es un día en que se celebran la involucración de los soldados en las guerras. Ajá, sí, la participación de los soldados en las guerras, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una desfila en la ciudad, participación, sí. Hay un desfile, ¿no?, de militares, de soldados. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Pero es fiesta solo en Melbourne o también en Toronto, Australia? No, es todo el país. Ajá. Todo el país. Ajá. Muy bien. Entonces, ¿es una fiesta nacional, no, australiana? Sí. Y en Nueva Zelanda también. Ajá. Muy bien. También en... En Nueva Zelanda, muy bien, pues, muy interesante, ¿no? Y qué hora es ya... ¿Qué hora es ya en Melbourne? Ahora son las siete de la mañana. Muy bien, es temprano, ¿no? Allí, allí... Aquí son las once de la noche. Ah. Siempre trabajas muy tarde, ¿no? Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, realmente es tarde, pero bueno, a lo mejor el ritmo de vida en España también es otro porque se cena tarde. Yo acabo de cenar hace un momento y también normalmente duermo tarde, ¿no? No solo por las clases de Berlin. Ajá. Porque tiene un siesta, ¿no? Eso es. Eso es. Bueno, en España es costumbre, ¿no? Dormir siesta y... Y yo si puedo, pues, me gusta dormir, al menos, no sé, media hora, una hora de siesta, si puedo. Pero todos los negocios cierran al mediodía por en siesta? No, todos no, pero lo que son tiendas, sobre todo las tiendas de particulares, no las de las marcas, no la de las firmas, las que son tiendas propias, sí, tiendas de ropa y tiendas a lo mejor, pues no sé, de decoración, tiendas de comestibles, las que son tiendas que pertenecen a personas como son sus dueños, ¿no? Estas tiendas sí suelen cerrar a mediodía. Ah, bien. Se pueden enterar. Muy bien. Muy bien, BJ, pues voy a saludar también a Marco. Hola, Marco, ¿cómo estás? Hola, Luis. Estoy bien. Muy bien, Marco, ¿qué tal por Roma? ¿Tenéis buen tiempo, no, supongo, como en España? Sí, muy buen tiempo, sí, muy buen tiempo. Soleguido. Soleado. Muy bien. ¿Y qué tal van tú, Marco, tus clases de español? Bueno, pienso que estoy platicando de español, pienso de hablar un poquito, bueno, sí. Eso es poquito a poco, ¿no? Ir aprendiendo, ¿no? Un poco, pues cada día. Sí. Muy bien, Marco, y voy a saludar también ahora a Samir. Hola, Samir, ¿qué tal? Hola, estoy bien, gracias. ¿Qué tal por Valencia? Todo bien. Hace buen tiempo y un poquito, poquitito de frío, pero está bien y todo el día estudiando español y, sí, todo bien. Muy bien, Samir, pues me alegro de que vaya bien y, bueno, y que vayas aprendiendo, ¿no? Pues español poco a poco también con nosotros aquí en Berblin. Gracias, muchas gracias. Vale, y por último voy a saludar a Donato. ¿Qué tal, Donato? Hola, hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, pues, la verdad es que bastante bien y tú por Roma, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, 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 aquí llueve tantísimo, es un tiempo de verlo difícil. ¿Ah, sí? ¿Está lloviendo hoy? No, no. Estoy bromeando, porque Marco es de Roma también. Claro, por eso te preguntaba, porque Marco es de Roma. Has cambiado cara cuando te dices llueve. Claro, digo, no puede ser que en un lado de Roma llueva y en otro esté soleado, ¿no? Es muy raro. No, 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 no. Estaba pensando que trabajas mucho de noche, ¿eh? No, un poquito, un poquito, un poquito de noche y, bueno, y ahora también de día, pero bueno, lo llevo bien, lo llevo bien. Es algo que me gusta mucho y por eso lo llevo bien. Una curiosidad, ¿a qué hora te levantas el día? Pues mañana, normalmente, estos días me levantaba más tarde, pero mañana tengo que levantarme a las siete y media o por ahí de la mañana. Oh, buena suerte. Gracias. Gracias, mañana tengo que madrugar mucho y justo cuando acabe las clases, pues ya me dormiré, me acostaré en la cama. Lo que pasa que las clases también ya estaban programadas y, bueno, y normalmente me levanto un poco más tarde todos los días, pero, pero bueno, mañana me ha surgido algo y por eso tengo que madrugar un poco más. Pero bien. No, va bien, va bien. Muy bien, pues vamos si queréis ya a pasar a leer el texto acerca de, bueno, primero vamos a hacer unas preguntas previas y luego vamos a leer el artículo sobre, sobre Salvador Allende, ¿vale? Vale. Muy bien, pues primero vamos a leer, ya digo, unas preguntas previas a la lectura. Donato, ¿quieres leer la primera pregunta? Venga. ¿Has visitado Chile alguna vez? ¿Conoces a algún chileno? Eh, personalmente contesto? Sí. No he nunca visitado Chile y... No, 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 no conozco ningún chileno. Solo conozco Zamorano y el jugador de calcio de winter de... Alcubre, de acera... Algunos años. Hasta algunos años. Bueno, era chileno y jugó en Italia También en Inter, ¿no? A fútbol Sí, 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 sí Muy bien, muy bien Muy buen jugador También estuvo en el Real Madrid En el Sevilla, aquí en España Y era un buen cabeceador, ¿no? De fútbol Un rematador Era muy fuerte, era muy fuerte Vale, pues bueno Ya conoces a una persona, ¿no? Aunque sea, pues bueno, de verlo En la tele, en televisión Él era chileno, ¿no? Y era muy bueno Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta Marco, ¿quieres leerla, por favor? Sí Mira un mapa del mundo Donde está localizado Chile Chile está localizado Localizado en el norte del... Norte de América, ¿sí? No, en... En el sur de América Eso es, muy bien, Marco Está en Sudamérica o Sudamérica, ¿no? ¿Y sabes más o menos en qué parte de Sudamérica está? Si está en el este, en el oeste ¿Sí? Sí ¿Oeste? Oeste Oeste Oeste, sí, sí, oeste Eso es Aquí, bueno, pues nos están poniendo un... Un plano, Samir, acerca de dónde está Chile Lo voy a poner para que lo veáis Y bueno, esto que está poniendo Samir Ahora, ahora lo veremos en pantalla Es, pues, donde está localizado Chile, ¿no? Bueno, lo que creo que lo ha quitado Samir ahora No sé si aparece, si lo podéis ver Pues está en Sudamérica, ¿no? En la parte occidental, ¿no? De Sudamérica En el oeste De Sudamérica Y es una... Es un país que, bueno, pues muy... Muy extenso Pero a la vez muy... Muy estrecho, ¿no? Sí Todo seguro que tenéis en mente Pues... Este país, ¿verdad? Sí Muy bien Pues vamos a leer la siguiente pregunta La número 3 DJ Ok ¿Qué es el marxismo? Qué... Qué pregunta profunda Es una pregunta muy profunda, ¿eh? Además, muy interesante Pero a la vez, pues, bastante profunda Ok El marxismo es una forma de gobierno En que el gobierno trata de compartir Todos los recursos a toda la gente Esto es más o menos esto, ¿no? Como dice Villay Sí, sí, Villay Si quieres continuar Podrías Contarnos un poco más Y en este tipo de gobierno La población tiene menos derechos Y no pueden votar por un gobierno No sé más, es difícil Hombre Menos derechos Sí puede ser, sobre todo Bueno En algunos países comunistas, ¿no? Pero más que marxistas Son, a lo mejor Todos recordamos La Rusia La Unión Soviética Comunista O la China De Mao También comunista Entonces, es un poco Quizás diferente, ¿no? El marxismo Lo podríamos definir como Pues como una doctrina filosófica De Marx, ¿no? En la que se rechaza el capitalismo Y se defiende, pues Digamos, una sociedad sin clases, ¿no? Sí, sí Sí, bien Claro Muy bien Sí, es El punto central es que La propiedad Viene Viene Puesto Viene Puesto En discusión El concepto De propiedad En el sentido Que Todo Tiene que ser De la sociedad Y Todo Tiene que compartir Los recursos Y Es Y Es Sí, es El Estado Que Se hace cargo De 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 distribuir El trabajo Los recursos Los salarios Y Creo que es Realmente esto Es más o menos esto Pero Yo creo Donato Que Bueno Es como le he dicho A Villei, ¿no? Esto tiene más que ver Creo con el comunismo Con el comunismo Como forma Política Que Como El marxismo Como idea Filosófica De Marx Por lo menos Por lo que Por lo que Yo sé Marx Proponaba La igualdad De En las clases sociales Que no existiera Una diferenciación O una Diferencia Entre Clases sociales ¿No? Y también Pues Combatir Al capitalismo ¿No? Porque Marx Opina Que es el capitalismo El que O digamos El El causante De que existan Estas diferencias Entre clases ¿No? Y bueno Y luego pues También si habéis leído A Marx Conoceréis Pues lo que Cuenta acerca De los medios De producción De El beneficio Que obtiene El patrono Y bueno Y lo que intenta Es Que Que el patrono No obtenga Este beneficio Y que Los trabajadores Puedan Puedan Igualarse ¿No? Socialmente Al patrono Y para ello Bueno pues Pues también Propugna La Pues la Revolución Del proletariado Y todo esto ¿No? Que bueno Que define En su En su filosofía Muy bien Pues vamos Con la Con la siguiente Pregunta Samir La número 4 Ok Número 4 ¿Qué es una Democracia? Da Democracia Da Varias Ejemplos De Países Democráticos Aunque Y responde También Si Ok La Democracia Esta es Como Un Como Libertad En un País Puedes Hablar Cuando hay Democracia En un País Puedes Hablar Sobre Lo Que Tú Quieras Puedes Comentar Puedes Contar Lo Que Quieras Esta es Como Democracia Y No Hay No Hay Trist Trist No Sé Sí Bueno Además De Haber Libertad Una Democracia También Si Se Caracteriza Por Algo Este Sistema Político Es Porque El Pueblo Las Personas Pueden Elegir Libremente A Quienes Les Van A Gobernar Ellos Pueden Elegir A Quien Van A Votar Y De Esta Forma Eligen Pues A Quien Les Va Gobernar Y Bueno Y Luego Quieres Poner Unos Ejemplos De Países Democráticos Amir Que Tú Conozcas Sí Por Ejemplo Tenemos Inglaterra O Más O Más o Menos Los Países Europianos O O O Europeos Europeos Sí Más o Menos Son Los Mejores En La Democracia Creo Bueno Alrededor Del Mundo La Mayoría O Gran Parte De Los Países De Todo El Mundo Pues Creo Que Gracias A Dios Como Se Suele Decir O Por Suerte No Son Países Democráticos No Como Tú Has Dicho Pues La Mayoría De Países Europeos Hoy en Día Son Países Democráticos Australia Por Ejemplo De Donde Es VJ También Es Un País Democrático Estados Unidos No Pues Sobre todo Pues Los Países A Lo Mejor No Sé De No 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 Que Se Un País Desarrollado No Porque Hay Muchos Ejemplos También En África De Países Que No Están Tan Desarrollados Industrialmente Y También Tienen Tienen Una Forma De Gobierno Democrática No Muy Bien Pues Vamos A La Pregunta Número Cinco Hola Bob ¿Qué tal? Disculpe, hola, buenos días Buenas tardes, ahí en Estados Unidos Bob, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por preguntarme Muy bien, muy bien Me alegro, me alegro de que estés bien ¿Tienes el documento de Google abierto? Sí, ¿no? Vale ¿Quieres leer la pregunta número 5? Es una dictadura Da varios ejemplos de países con gobiernos dictatoriales Dictatoriales Bueno, creo que un dictador, ok, es una forma de gobierno Cuando solamente hay una persona que tiene casi todo el poder, ok No hay distintos ramas como en otros países Entonces el dictador puede hacer casi lo que quiera en su país Y también tú puedes tener una democracia y un dictador al mismo tiempo, ok Por el punto de vista de, por ejemplo, Estados Unidos Pensamos antes que Chávez en Venezuela era un dictador Pero también es una democracia allá también ¿Quién? Hugo Chávez Ah, ok, ok, ok Pero a veces los dictadores vienen a poder por una revolución Usualmente por el ejército Eso es ¿Has dicho, has hablado también de Hugo Chávez? Sí ¿Tú piensas que Hugo Chávez era un dictador o no? Pues él obviamente era un, lo que pasa con Chávez es que él cambió la constitución para seguir en poder, ok Y algunos piensan que este no es justo, él no tiene el derecho de hacerlo, ok Pero también era un, no sé, popularista, o sea, chavismos Sí, sí Sí, sí Sigues, Donato Sí, sí ¿Quieres saber decir algo? Eh... Me sientes? Sí Te dañemos Eh, Ricardo, a la dictadura Eh, generalmente Es cuando una persona sale al poder con un golpe de estado Y va a tomar el poder y todos los poderes democráticos, ¿no? Se concentra concentrando a sí mismo lo que hoy como hoy es en las manos del gobierno Direttamente o indirettamente O indirettamente Porque la mayoría, insomma Sí Sí Pero de mi preguntarte, en el caso de Castro en Cuba, ¿era un dictador o no? Eh... Yo creo que... Empezó como una dictadura en senso propio, en senso en el sentido... Eh... Derecho... Y después... Has... Más o menos... Eh... 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 Dado algunas libertades al Parlamento... Y... 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 Para... Muchos años... Y... Y... Tiene... Eh... Y... En práctica... No... No se... No se... No se sostituye más... Es... Considerado uno... Un dictador Uh... 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 Bueno, eh... Lo que pasó con Castro es que él empezó con una... Con una revolución, ¿no? Para... Para acabar con otro dictador, ¿no? Y bueno, y... Y bueno... Y esta revolución comunista, ¿no? Bueno, primero fue una revolución... Luego le dio... Adoptó el comunismo como... Pues como bandera... Y... Y... Y mucha gente piensa que esta revolución comunista se ha convertido en una dictadura, ¿no? Uh... Sí, pero... Sí, pero... A veces... Sí, Bob... A veces... Sí, Bob... hay un partido, solamente hay uno partido y entonces si tienes una democracia pero solamente puedes elegir entre unas personas eso es esto pasa mucho ¿no? cuando por ejemplo pues tú votas a un partido te dicen a quién vas a votar ¿no? porque tú a lo mejor quieres votar a una persona de ese mismo partido pero no quieres votar a la persona que va en cabeza ¿no? de la lista eso es Luis, Luis, ¿Franco era un dictador o no? Franco era un dictador totalmente además fue un dictador enorme tenía plenos poderes y sobre todo lo que pasa que la dictadura de Franco bueno pues se divide en varias etapas ¿no? pero sobre todo la etapa desde que termina la guerra civil en España en el año 39 hasta mediados de los años 50 fue una dictadura muy dura ¿no? muy represiva y se asesinaron muchas personas ¿no? que habían sido vencidas en la guerra bueno, que pertenecían, eran republicanos ¿no? pero sí, fue una dictadura muy represiva y una dictadura muy... pues digamos que para el país fue un tiempo perdido ¿no? si, 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 si lo veo yo si, es casi igualito que lo que pasó en Irán ¿ok? con el Shah de Irán ¿ok? y él obviamente fue un dictador eso es es como el líder de Corea del Norte es igual, el líder de Corea del Norte además ahora que está amenazando ¿no? con este tipo de probar las armas nucleares que tiene pues parece que tiene a medio mundo en vela ¿no? pendiente de ellos a ver qué va a hacer si le va a dar la locura de probarlas o no esperemos que no muy bien, pues si queréis vamos a a pasar a leer el texto de Salvador Allende vamos a conocer a quién fue este hombre y por qué, pues bueno, por qué es conocido y qué hizo para para pasar a historia ¿no? muy bien pues Donato, ¿quieres leer los primeros tres párrafos del texto? sí Salvador Allende Allende fue el presidente de Chile desde 1970 y 1973 fue el... ah, 1973 fue el primer marxista elegido presidente de un país en una elección libre y democrática Allende nació en Valparaíso, Chile estudió medicina en la universidad durante sus años de universitario comenzó a interesarse en política y a menudo fue arrestado por sus actividades políticas ¿sigo? sí, sí, el siguiente también en 1993 Allende y otros radicales comenzaron el Partido Socialista de Chile cuatro años después Allende fue elegido representante para la Cámara de Diputados cuerpo gubernamental de Chile fue ministro de la salud y senador de 1939 a 1941 y senador desde 1945 hasta 1970 eso es pues bueno, aquí ya nos empieza a hablar quién fue Allende, ¿no? dice que bueno, nos habla de dónde nació en Valparaíso, en Chile, ¿no? cerca de la capital, cerca de Santiago estudió medicina en la universidad y poco después, pues, cuando era, bueno, cuando era universitario, ¿no? ya, pues, empezó a interesarle la política, ¿no? y bueno, más adelante, ya en el año 33, creó, no, ya dice, comenzaron él y otros radicales no tienen por qué ser radicales, ¿no? aunque, me refiero, no tienen por qué ser radicales por crear un partido político el Partido Socialista de Chile, ¿no? y bueno, más adelante fue elegido para la Cámara de Diputados y ya en el año 45 hasta el año 70 fue senador, ¿no? durante todo este periodo muy bien, ¿entendéis esto? ¿o hay alguna expresión que no entendáis? ¿o alguna palabra que no hayáis visto? nunca, me refiero, que no conozcáis ¿sí? pues, si queréis, vamos a seguir leyendo y a conocer un poco más acerca de Salvador Allende ¿vale? Marco, ¿quieres leer los dos siguientes párrafos, por favor? Muy bien Allende intentó ser elegido presidente en 1952 en 1958 y 1964 pero fracaso 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 sí, embargo en el año 1970 cuando Chile tenía tantos problemas económicos y sociales la población chilena lo eligió como presidente primero Allende no, Allende 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 y su gobierno ¿no? el siguiente ah, perdón sí Allende y su gobierno socialista enfrentaron muchos retos claro una enfrentaron, sí muchos retos una gran cuant... cuantidad de personas estaban desempleadas 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 la precisión de los bienes y servicios eran muy altos la gente común común y especialmente los niños su fría de la mala salud 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 pues no tenía el dinero necesario para alimentar bien alimentarse bien 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 pues bueno ya en este párrafo nos dice que se intentó ser presidente se presentó a las elecciones del país de chile en tres ocasiones primero en el año 52 el año 58 y el año 64 pero bueno no tuvo éxito y en el año 1970 cuando pues chile debido a una serie de situaciones estaba pasando una mala situación económica la gente los votantes lo eligieron como como presidente del país eh ante esto ante este reto ¿no? un reto ¿sabéis lo que es un reto? ¿qué significa? la palabra reto ¿problemas? eh más que problemas es es un es como un desafío como enfrentarse enfrentarse a unos problemas e intentar pues resolverlos entonces dice que a ayer ¿no? y el gobierno que integraba pues se enfrentaron a estos retos a estos desafíos que tenía el país ¿no? bueno muchos de estos retos o desafíos eran que había muchas personas sin trabajo eh los productos el precio de de los productos pues eran muy altos de la también de de los bienes alimenticios de pues de muchos productos de primera necesidad ¿no? y bueno y entonces pues debido a esto mucha gente pues eh también sufría de mala salud eh debido a la mala alimentación y y bueno y ya está ¿no? y no tenían debido a que no tenían dinero pues no podían comer bien y eh tenían bastantes sobre todo niños pues problemas de de alimentación y y de salud ¿vale? alguna palabra además de esta de reto eh que no entendáis ¿qué son los bienes? disculpe los bienes eh los bienes significa en este caso se refiere a a a lo que a las cosas que que compramos ¿no? principalmente eh alimentos se refiere a bienes de de primera necesidad ¿no? eh bueno o al menos así lo entiendo yo eh estos bienes pues son cosas que que compramos habitualmente como eh alimentos como eh pues artículos que consumimos a diario ¿no? y que son necesarios para nuestra vida del día a día sí eh hay otra palabra que es eh fracasó o el verbo fracasar ¿sabéis qué qué significa fracasar? cuando no tiene éxito cuando no tiene éxito muy bien es cuando cuando no tenemos éxito en algo o cuando un plan un plan que hacemos no tiene éxito decimos que que hemos fracasado ¿no? que no hemos tenido éxito en 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 lo que teníamos previsto pues conseguir ¿no? muy bien alguna otra alguna otra palabra o alguna otra duda fallecer significa la la misma cosa fallecer sí fallecer es morir pero no veo la palabra fallecer ahora eh está aquí en esta aparece aquí o no pensaba que fracasar y fallecer tiene el mismo sentido ah no eh 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 Donato tú te refieres a una palabra que es parecida que a lo mejor eh no significa lo mismo que fracasar pero es desfallecer desfallecer es como eso es eso es esto es como como rendirse ¿no? es parecido a rendirse a a dejar de intentarlo ah ok vale porque porque luego la palabra fallecer es morir es significa morir sí vale es eso es vale alguna alguna otra palabra o expresión en esos dos párrafos no no pues creo que vamos a leer ya los tres últimos para acabar y poder hacer los ejercicios rápidamente voy a saludar a a ver si puedo ver el nombre a Tullio Tullio chao ¿qué tal Tullio? yes bueno puede ¿de dónde eres Tullio? sí 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 bueno ¿qué tal Tullio? ¿de dónde eres? yo soy del norte de Italia ajá de Bolsano del norte de Italia muy bien Tullio ¿tienes abierto Tullio el documento que estamos leyendo de Salvador Allende? sí sí vale pues quieres leer las tres últimas los tres últimos párrafos del texto esto primero Allende esto sí primero Allende dio mayores Allende eso dio mayores salarios a los trabajadores y más tierra a pequeños agricultores luego 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 su gobierno se hizo cargo de la industria principal y de los bancos todo esto molestó a los líderes negociantes de Chile dos años más tarde los intentos de Allende Allende por mejorar la economía chilena y la vida de la gente común seguían sin funcionar la economía fue empeyorando en vez de mejorar 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 en septiembre de 1973 Augusto Pinochet comandante del ejército chileno tomó el poder del gobierno de Allende Allende mediante un golpe de estado Allende murió cuando las tropas de Pinochet y rompieron en el palacio presidencial Pinochet se convirtió en el nuevo presidente su gobierno fue una dictadura militar brutal miles de personas fueron asesinadas y arrestadas por oponerse a Pinochet muchos otros chilenos dejaron del país para encontrar seguridad en otros países bien bien Tulio pues aquí ya acabamos de leer el texto y vamos a bueno pues a explicar un poco no dice que que la pues lo que las medidas que que tomó Allende no para solucionar los problemas de la población de los chilenos fue entre otras las más importantes fue aumentar el salario el sueldo de los trabajadores y también fue dar más tierra conceder o entregar más tierra a los pequeños agricultores a aquellos campesinos que tenían parcelas de tierra de muy pequeña extensión además de esto de estas medidas que que tomó Salvador Allende luego también tomó otras medidas más de carácter político como fue pues hacerse cargo o nacionalizar la industria la industria principal del país o la industria más importante del país así como también se hizo cargo de los bancos esto tuvo una consecuencia y fue que sobre todo las élites dirigentes de Chile la gente de poder con que hasta ahora tenían poder hasta este momento tenían poder y que tenían bastante también poder económico pues no les gustó nada y bueno y lucharán lucharán para para que Allende pues rectifique o bien que Allende pues salga del poder y bueno y bueno y un poco más adelante pues la economía de Chile tras estas medidas no solo no mejoró sino que empeoró ¿no? la situación ¿vale? justo en el año 73 tres años después un general del ejército perdón un comandante del ejército chileno Augusto Pinochet pues dio un golpe de estado y bueno pues sus tropas sus tropas dicen que acabaron ¿no? con la vida de Salvador Allende lo asesinaron ¿no? en el palacio presidencial ¿no? en el palacio del gobierno y tras este golpe de estado en el que los militares pues asaltaron el poder en Chile y se hicieron con el poder Chile pasó de una democracia a una dictadura militar en la que Pinochet pues se convirtió en pues en en dictador del país ¿no? en la persona con con más poder dentro dentro del país ¿no? y bueno las dictaduras como sabéis pues siempre llevan aparejadas pues represión asesinatos contra todos aquellos que que se oponen a ella ¿no? que no están de acuerdo con ella muy bien pues sabéis bueno hemos hablado de golpe de estado ¿no? ¿sabéis lo que es un golpe de estado? ¿qué significa esta expresión? ¿se nos cambia de gobierno militar? es cuando es cuando alguien o un grupo de personas pues asalta ¿no? el poder y y acaba con con el poder establecido normalmente pues suelen ser democracias ¿no? y este grupo este grupo de militares en este caso pues acaba de de un plumazo con con la democracia y instala en el poder a a un dictador y luego pues a a toda una serie de de gente procedente de su círculo ¿no? en este caso son gente próxima al dictador son también militares ¿no? ¿no? vale alguna alguna otra pregunta bueno salario hemos dicho que subió los salarios ¿no? salario ¿sabéis lo que significa esta palabra? salario o sueldo sueldo sí muy bien que es ese dinero que que nos pagan por nuestro trabajo ¿no? eso es el salario o el sueldo sí muy bien alguna otra palabra o expresión de estos tres últimos párrafos ¿no? pues si queréis vamos a a pasar a los ejercicios en la siguiente página pone comprensión de lectura ¿no? nos aparecen una serie de frases y tenemos que decir si son verdaderas o falsas ¿no? y decir qué es lo que de ellas dice el artículo ¿de acuerdo? pues vamos con la número uno sí Salvador Allende se convirtió en presidente chileno mediante un golpe de estado es falso Pinochet se convirtió después un golpe de estado eso es muy bien Salvador Allende ganó las elecciones ¿no? sí muy bien del año 1970 muy bien BJ pues vamos con la pregunta número dos ahora Bob alguien después fue senador antes de ser presidente este es pertenero eso es ¿recuerdas de que en qué época fue senador? ¿de qué año a qué año? bueno fue como los sesententes no sé exactamente pero como veinte años voy a detrás puede ser fue del año cuarenta y cinco al al año set setenta sí, veinticinco años muy bien pues vamos con la pregunta número tres Marco ¿me oyes? ¿me oyes? ¿quieres leer la pregunta número tres? bueno, la frase número tres no, es la número tres aún ¿me oyes? ¿me oyes? ¿no? Tullio ¿quieres leer tú la pregunta número tres? Allende quería mejorar la vida de la gente común sí sí Allende dio mayores salarios a los trabajadores y más tierra a pequeños agricultores muy bien muy bien muy bien muy bien Tullio, exacto, ¿no? Allende pues con esto, ¿no? mediante el aumento del salario de los trabajadores y la concesión la entrega, ¿no? de tierras a los agricultores que tenían parcelas de tierra más pequeñas, pues intentó mejorar la vida de la gente pues más pobre, ¿no? de la gente a lo mejor que me ha menos tenía en ese momento muy bien, pues vamos con la frase número cuatro, BJ sí, Allende se murió de muerte natural es falso, fue asesinado muy bien, fue asesinado, ¿no? por las tropas de Pinochet, ¿no? cuando asaltaron el palacio presidencial muy bien, pues vamos con la frase número cinco, Bob sí, Bob, ¿me oyes ahora? Bob, asegúrate de que tienes el micrófono activado vale, no sé si Bob puede oírme bueno, pues vamos, lee la... Tullio, ¿quieres leer tú la frase número cinco? Augusto Pinochet se convirtió en presidente a través de una elección libre y democrática no, es falso porque eh... Pinochet se convirtió en nuevo presidente eh... su gobierno fue una dictadura militar brutal eso es, ¿no? eh... no se convirtió en presidente tras unas elecciones, ¿no? sino que fue todo lo contrario se convirtió en dictador, pues, tras dar un golpe de estado con el ejército muy bien vale, pues vamos ahora a pasar a la parte B eh... y también nos aparecen aquí, nos aparecen una serie de preguntas y tenemos que responder con... con una oración, ¿no? ¿vale? DJ, ¿quieres leer la... la número uno? ok ok ¿qué fue inusual en la presidencia de Salvador Allende? ah... 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 él fue... sí él fue el primer presidente de doctrina marxista ¿no? en que... ah... trataba de compartir los recursos a... a la gente trataba de aumentar los salarios y... trataba de dar tierra a los... ah... campesinos muy bien, muy bien, BJ, perfecto eh... es esto, ¿no? eh... fue el primer, como ha dicho muy bien BJ, fue el primer presidente marxista o... o de doctrina marxista, ¿no? y... 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 y bueno... intentó, pues... eh... 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 aumentar los salarios eh... así como entregar, pues... más tierras a... a los que menos tenían, ¿no? Sí bien, vamos con la... pregunta número 2 eh... Tulio cuando se interesó al INDE en política, por primera vez ¿el INDE se interesó en política eh... eh... cuando fue estudiante de medicina en la universidad. Eso es. Como bien dice Tulio, él fue en este periodo, en el año 1933, cuando estudiaba medicina en la universidad, cuando creó, junto con otros compañeros, el Partido Socialista de Chile. Muy bien, pues vamos con la pregunta número tres. ¿Cuántas veces intentó ser elegido presidente? Creo cuatro, el último tuvo éxito. Muy bien, Ville, y eso es. Él intentó convertirse en presidente en cuatro ocasiones, ¿no? Las tres primeras no tuvo éxito, fracasó, y ya en la del año 1970, pues sí tuvo éxito y ganó las elecciones presidenciales. Muy bien. Pues vamos con la siguiente, con la número cuatro, Tulio. Sí. ¿Cuáles retos enfrentaron a Lende y su gobierno? Una gran cantidad de personas estaban desempleadas. Los precios de los bienes, el servicio era muy alto. La gente común, especialmente los niños, sufrían de mala salud, pues no tenía el dinero necesario para alimentarse bien. Muy bien. Esto es, ¿no? Muy bien, como bien ha dicho Tulio, pues son el paro o desempleo de la población, el alto precio de alimentos, bienes y servicios, y también la mala salud de los niños. Estos eran los retos o los desafíos, ¿no? A los que Allende tuvo que hacer frente. Muy bien, vamos con la número cinco, Ville. ¿Cómo trató de ayudar a los chilenos? Es como dije antes, aumentar los salarios, dar tierra, compartir los recursos. Eso es, sí. Eso es. Muy bien. Eso es, DJ. Es lo mismo, la pregunta es la misma que en el anterior, en el anterior de verdadero o falso, ¿no? Sí. Entonces, es eso. Muy bien. Pues vamos con la número seis, Tulio. ¿Por qué se molestó con Allende la gente de negocios? ¿Se molestó? Sí. Todo esto, porque Allende, Allende, su gobierno se hizo cargo de la industria principal de los bancos. Muy bien. Pues es precisamente esto, ¿no? Porque el gobierno nacionalizó la industria y además se hizo cargo, se hizo con el control de los bancos del país, ¿no? Con los bancos chilenos. Y ante esto, como hemos dicho, pues la gente que hasta entonces, hasta el año 70, pues había gozado de un gran poder económico, pues vio que todo lo que habían conseguido se les podía, como se suele decir, ir al garete, ¿no? Se le podía, lo podían tirar por la borda, ¿no? Debido a estas medidas que estaba tomando Allende. Muy bien, pues vamos con la pregunta número siete, bien. Sí. ¿Qué tipo de gobierno estableció Pinochet? Él fue un dictadura, el gobierno fue muy brutal y asesinó a muchas personas y... Y eso es. Eso es. Eso es. Él estableció, o más que establecer, impuso, ¿no? Porque una dictadura, decimos que es impuesta, ¿no? Entonces, él impuso la dictadura, ¿no? Una dictadura militar, ¿no? Y acabó con la democracia que había hasta entonces, ¿no? En Chile. Sí. Muy bien, vamos con la pregunta número ocho. Tulio. ¿Por qué muchos chilenos se fueron durante el gobierno de Pinochet? Porque miles de personas fueron asesinadas y arrestadas por oponerse a Pinochet. Eso es, ¿no? Para encontrar seguridad. Eso es. Eso es, Tulio. Mucha gente, ¿no? Que, bueno, que había, pues, apoyado, ¿no? A Salvador Allende y a la democracia en Chile, ¿no? Pues cuando Pinochet dio el golpe de Estado y se impuso como dictador de Chile, pues esta gente no le quedó más remedio de escapar, de huir del país. Porque ellos, pues, corrían el peligro, bueno, sus vidas, ¿no? Corrían un serio peligro, ¿no? Ellos podían ser encarcelados, torturados o incluso asesinados, ¿no? De hecho, como sabréis, ¿no? Como conoceréis, de hecho, pues en Chile, durante la dictadura militar de Pinochet, hubo mucha, mucha represión y muchos asesinatos, ¿no? De gente que precisamente su único pecado era no estar de acuerdo, ¿no? Con la dictadura de Pinochet. Sí. Muchos vinieron aquí, a Australia. ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro, Chile y Australia queda lejos, ¿no? Pero, pero, bueno, pero, pero, supongo que ellos cogerían el barco, ¿no? Sí, es el mismo hemisfero, ¿no? Claro, eso es. Es interesante, ¿no? Porque a lo mejor también muchos temían que si se iban a países cercanos, como Argentina o otros países, no sé, a lo mejor no, no estaban totalmente seguros en otros países, ¿no? Cercanos. ¿No a España? No, España fue un dictadura también, ¿no? Sí. En España la dictadura de Franco, como le he dicho antes a Pop, también fue, fue muy represiva. Y, y bueno, y causó, causó también muchas muertes, mucha, hubo mucha violencia política y hubo unos, unos diez años de mucha represión política, ¿no? De mucha violencia y muchos asesinatos políticos. Sí. Pero bueno, de, 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 de estas cosas, pues, tenemos que aprender también, ¿no? Y, 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 y que nuestros hijos o nuestros nietos lo conozcan para que no vuelva a pasar, ¿no? No se repita la historia. Sí. Muy bien, pues, no, no tenemos tiempo para más y, y bueno, no puedo quitar la pantalla esta, estoy intentando quitar la pantalla hace tiempo de, la que tengo compartida, pero no puedo porque no, no me deja el programa, así es que, lo siento porque no puedo despedirme para que me dais, pero bueno, gracias a los dos, gracias a Julio y gracias a Luis, ¿eh? Gracias, gracias, Luis, gracias, Luis, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, hasta luego, un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de español en Verblen. Mi nombre es Luis y soy de España. Bien, vamos a recordar que estos dos primeros minutos de la clase, pues, están reservados, como ya sabéis, a aquellos alumnos que tienen cuenta premium, ¿no? Y son ellos los que desde ya pueden participar de las clases, ¿no? Si tienen hecha una reserva, ¿no? Si quieren. Y, bueno, y para los demás, pues, creo que es recomendable para los que queráis participar, pues, con nosotros en las clases, para hacernos llegar vuestras dudas, vuestras consultas, y, bueno, y todo aquello que os parezca bien preguntar acerca del aprendizaje del español, ¿no? Y acerca de las clases que estemos viendo. Muy bien, pues, dicho esto, vamos a pasar a hablar ya un poco de la clase que tenemos ahora. A continuación, va a ser una clase de nivel intermedio, una clase de lectura. Primero vamos a leer unas preguntas previas para conocer, pues, un poco acerca del tema que vamos a ver. Y, bueno, y luego vamos a leer un artículo sobre Salvador Allende. No sé si alguno conoceréis quién fue este hombre, quién fue este político. Y una vez que leamos el artículo, que, bueno, que conozcamos un poco más a este personaje, a este hombre, pues, lo que haremos será leer unos ejercicios de comprensión lectora acerca del texto y también, pues, haremos otros ejercicios de asimilación de vocabulario. Y, bueno, y espero que os guste el artículo, que entréis, que participéis de la clase y disfrutar de un artículo que creo que es muy interesante, ¿no?, para conocer, para conocer el personaje. Es un hombre, bueno, que tuvo mucha repercusión en la política latinoamericana y espero que os guste. Vale, voy a saludar ya a BJ. Hola, BJ, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Puedo oírme? Sí. ¿Puedo oírme? Bien, bien. ¿Y, Steve, cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y, Jay? Sí. ¿Qué tal por Melbourne? Por Melbourne, ah, recuerda. Muy bien, hace buen día, hace 20 grados. Es en un día en que no tenemos que trabajar, es un febrero día, se dice. Sí, un día, un día de fiesta, ¿no? Un día de fiesta, sí, sí. Día libre, día de fiesta. Día libre, sí. Bueno, pero... Es porque se llama ENSECTA, es un día en que se celebran la involucración de los soldados en las guerras. Ajá, sí, la participación de los soldados en las guerras, ¿no? Sí, sí, hay una desfila en la ciudad, participación, sí. Hay un desfile, ¿no?, de militares, de soldados. Sí. Muy bien, entonces, ¿pero es fiesta solo en Melbourne o también en Australia? No, es todo el país. Ajá. Todo el país. Muy bien. Muy bien, entonces, es una fiesta nacional, ¿no?, australiana. Sí. Y en Nueva Zelanda también. Ajá. Muy bien, también en Nueva Zelanda, muy bien, pues, muy interesante, ¿no? Ajá. Y qué hora es ya, qué hora es ya en Melbourne? Ahora son las 7 de la mañana. Muy bien, es temprano, ¿no? Allí, allí, ¿qué hora? Aquí son las 11 de la noche. Ajá. Siempre trabajas muy tarde, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, bueno, realmente es tarde, pero, bueno, a lo mejor el ritmo de vida en España también es otro. Y, sí, todo bien. Muy bien, Samir, pues, me alegro de que vaya bien y, bueno, y que vayas aprendiendo, ¿no?, pues, español poco a poco también con nosotros. O sea, aquí en Melbourne. Gracias, muchas gracias. Vale, y por último voy a saludar a Donato. ¿Qué tal, Donato? Hola, hola, Luis, ¿qué tal? Muy bien, pues, la verdad es que bastante bien y tú por Roma, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, 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 aquí llueve tantísimo, es un tiempo de verlo difícil. Ah, sí, está lloviendo hoy. No, no. Estoy bromeando, porque Marco es de Roma también. Claro, por eso te preguntaba, porque Marco es de Roma. Has cambiado cara cuando te dices llueve. Claro, digo, no puede ser que en un lado de Roma llueva y en otro esté soleado, ¿no? Es muy raro. No, 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 no. Estaba pensando que trabajas mucho de noche, ¿eh? Un poquito, un poquito, un poquito de noche y bueno, ya era también de día, pero bueno, lo llevo bien, lo llevo bien. Es algo que me gusta mucho y por eso lo llevo bien. Una curiosidad, ¿a qué hora te levantas el día? Pues mañana, normalmente, estos días me levantaba más tarde, pero mañana tengo que levantarme a las siete y media o por ahí de la mañana. Oh, buena suerte. Gracias. Gracias, mañana tengo que madrugar mucho y justo cuando acabe las clases, pues ya me dormiré, me acostaré en la cama. Lo que pasa que las clases también ya estaban programadas y bueno, y normalmente me levanto un poco más tarde todos los días, pero bueno, mañana me ha sortido algo y por eso tengo que madrugar un poco más. Pero bien. No, va bien, va bien. Muy bien, pues vamos si queréis ya a pasar a leer el texto acerca de, bueno, primero vamos a hacer unas preguntas previas y luego vamos a leer el artículo sobre Salvador Allende, ¿vale? Porque se cena tarde, yo acabo de cenar hace un momento y también normalmente duermo tarde, ¿no? No solo por las clases de Berblin. Ajá. Porque tiene un siesta, ¿no? Eso es, eso es, eso es, bueno, en España es costumbre, ¿no?, dormir siesta y yo si puedo pues me gusta dormir al menos, no sé, media hora, una hora de siesta, si puedo. Pero ¿todos los negocios cierran al mediodía por un siesta? No, todos no, pero lo que son tiendas, sobre todo las tiendas de particulares, no las de las marcas, no la de las firmas, las que son tiendas propias, sí, tiendas de ropa y tiendas a lo mejor, pues no sé, de decoración, tiendas de comestibles, las que son las que son tiendas que pertenecen a personas como son sus dueños, ¿no? Estas tiendas sí suelen cerrar a mediodía. Ah, bien, se pueden cerrar. Muy bien, muy bien, Vijay, pues voy a saludar también a Marco. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Luis, estoy bien. Luge Marco, ¿qué tal por Roma? Tenéis buen tiempo, ¿no?, supongo, como en España. Sí, muy buen tiempo, sí, muy buen tiempo, soleado. Soleado, muy bien. ¿Y qué tal van tus clases de español? Bueno, pienso que estoy platicando el español, pienso de hablar un poquito bueno, sí. Eso es poquito a poco, ¿no?, pues ir aprendiendo, ¿no?, un poco, pues cada día. Sí. Muy bien, Marco, y voy a saludar también ahora a Samir. Hola Samir, ¿qué tal? Hola, estoy bien, gracias. ¿Qué tal por Valencia? Todo bien, hace, hoy, hace buen tiempo y un poquito, poquitito de frío, pero está bien y todo el día estudiando español y... vale. Muy bien, pues primero vamos a leer, ya digo, unas preguntas previas a la lectura. Eh, Donato, ¿quieres leer la primera pregunta? Venga. ¿Has visitado Chile alguna vez? ¿Conocés algún chileno? Eh, ¿personales mi contesto? Sí. No he nunca visitado Chile y... no, 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 no conozco ningún chileno. No, solo conozco Zamorano, el jugador de calcio de Inter, de... algún... de hace... Algunos años. Hace algunos años. Ajá. Eh, bueno, era chileno y jugó en Italia también, en Inter, ¿no?, a fútbol. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Eh, muy buen jugador, también estuvo en el Real Madrid, en el Sevilla, aquí en España y era un buen cabeceador, ¿no?, de fútbol, un rematador. Era muy fuerte, era muy fuerte. Vale, pues bueno, ya conoces a una persona, ¿no?, aunque sea, pues bueno, de verlo en la tele, en televisión, él era chileno, ¿no?, y era muy bueno. Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta. Marco, ¿quieres leerla, por favor? Mira un mapa del mundo, donde está localizado Chile. Chile está localizado en el norte de América, ¿sí? No, en... El sud de América. Eso es, muy bien, Marco. Está en Sudamérica o Sudamérica, ¿no?, ¿vale?, y sabes más o menos en qué parte de Sudamérica está, eh, si está en el este, en el oeste... Sí. ¿Oeste? Oeste. Oeste, sí, sí, oeste. Eso es. Eso es. Aquí, bueno, pues nos están poniendo un...